En el proceso de acompañamiento que Unión Televisión realiza los proyectos que inmiscuyen a la comunidad, en el mes de abril visitamos la obra de la cancha del corregimiento del sauce. En esta visita, los ingenieros constructores, la administración municipal y la comunidad en general se reunieron para tratar el tema de la obra que lleva mucho tiempo y no ha sido entregada a satisfacción. Se decía que la comunidad debía seguir con el tratamiento de algunos puntos de la cancha y que en el mes de agosto se podía hacer uso de ella. Se hicieron unos compromisos con ingenieros y la administración municipal. Los ingenieros decían en esa época que en cuanto a ellos su labor ya estaba culminada y que la obra ya se había terminado. Esta semana visitamos nuevamente la cancha para ver sus avances y si ya por fin se hace uso de ella. Hay algunos compromisos por parte de la administración actual, los cuales era traer tierra, tierra negra precisamente para poder hacer, tapar los espacios que quedaban huecos. Se trajo la tierra, hubo cumplimiento por parte de la administración. También la comunidad mismo participó de las diferentes actividades, ya se han realizado más de tres mingas desde esa actividad donde la tierra se la esparció para que se pueda tener algo como más equilibrado. Sin embargo, si ustedes pueden observar en este momento, el terreno no está apto para jugar. Por lo menos los que más practican el deporte, como son los niños, los pelados, al hacer una pirueta, al correr acá, se pueden tronchar los pies. Por eso, la verdad es que tenemos el descontento por parte de la comunidad de acá del sector, de todo el corregimiento, porque es un proyecto que lleva más de ya, va a cumplir más de tres años y se hizo para tres meses. Y el detrimento social que presenta esto, precisamente porque los muchachos no tienen escenario deportivo para poder hacer sus prácticas deportivas. Está el del colegio que, gracias a Dios, a través del magister Luis Alberto Suárez se ha motivado para que jueguen en ese sector y hemos tenido el permiso de él para jugar allí en el colegio. Pero ese es el escenario de todos, la cancha de fútbol. Infortunadamente, el terreno todavía no está apto para jugar. En cuanto a esta obra y el abandono por parte de los contratistas hacia su etapa final, existe un desconcierto en la comunidad, más si se toma en cuenta que la administración anterior dio por recibida la obra satisfacción, pero tres años después ni siquiera ha servido para un partido inaugural. Por parte de Ingeniería sabemos que este proyecto, infortunadamente, la inversión que se realizó por más de 208 millones de pesos, pues usted lo puede observar, los mismos televidentes eso no se ve. Entonces ya estarán los diferentes análisis, los análisis respectivos, a través de la Procuraduría, a través del DPS, de la antigua Acción Social, que ya verificarán exactamente cómo se invirtieron el efectivo, porque pues igual la administración anterior no dio cumplimiento al proyecto. Se había establecido a través del plano que esto iba para tres meses, no se cumplió, que se iba a sembrar un césped ya acorde para un escenario deportivo, ese se perdió, ahora tocó con la misma comunidad, con la administración actual, ya sembrar algo diferente, traerlo desde Llano Grande para poderlo sembrar, pero las condiciones que se presenta el terreno en este momento todavía no están aptas para jugar. Es que la terminología técnica que ellos utilizan, lo que utilizan los diferentes profesionales en cada una de sus áreas, pues convence a cualquiera de las personas, nos dicen, nos muestran planos, nos muestran también facturas de lo que se ha invertido acá, pero pues eso no nos da certeza a nosotros. La certeza es que venga un ente, un ente que de verdad analice bien los aspectos técnicos en lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, que analice exactamente cómo fueron invertidos todos esos recursos aquí en la calle, en este escenario deportivo. Por eso les decía anteriormente, hay ese descontento por parte de toda la comunidad, precisamente por el mismo detrimento social, porque mire, esta es la hora ya más de tres años que el estadio no ha sido entregado. Fue entregado a la administración anterior, pero la administración anterior no la entregó a la comunidad. Cuando nosotros vinimos la primera vez y que entrevistamos a los ingenieros, decían que iba a haber una gradería. ¿Ustedes esperaban que fuera esta gradería que terminó siendo, pues que para uno le parece como llamativa hacer un tipo de gradería de este tipo, ¿no? No, es que la verdad es la gradería que ustedes pueden observar para nosotros como comunidad y como para cualquiera de personas que saben de, por ejemplo, un maestro o un ingeniero, eso no es una gradería eficiente. Creo que Dios no lo quiera, esa gradería en el momento menos pensado va a tener ya sus desniveles, se va a dañar, precisamente porque no la realizaron bien. No sé cuál será el criterio que utilizan los ingenieros en conexión con las administraciones para hacer estos proyectos que no tienen una finalización efectiva, o sea, los dejan tirados. Vemos muchos proyectos en la Unión que han sido prácticamente dejados allí y en este momento están presentando, ya se están dañando. En la Unión, la terminal de transportes, el CDI, el estadio de la Pradera y lo mismo aquí es la cancha de fútbol de aquí del Sauce. Son proyectos, vuelvo y repito, no sé qué criterio utilizan para dejarlos así de esta manera. Entonces, aquí sigue el descontento, todavía no se puede jugar y es un llamado, es un llamado también para que las juntas de acción comunal, para que las mismas entidades públicas y privadas seamos vigilantes de estos proyectos, para que no nos metan gato por liebre, porque infortunadamente nos hablan bonito, vienen cuando están en sus campañas, nos hacen unos compromisos y claro, pues uno se llena de esa energía y listo, vamos a trabajar. Pero cuando ya se está en el cuento, cuando ya están metidos en el proceso, es cuando ya lo dejan prácticamente tirado, así como el proyecto fue abandonado por parte de la administración anterior. A ustedes, hablando de vedurías, ¿sí les dejaron hacer vedurías y les permitían o era difícil con ellos? No, se hizo una veduría, inclusive yo estuve muy pendiente de esa veduría, se hizo, se firmó unos compromisos porque también se hizo veduría para este y para la vía, para la vía de acá del corregimiento, que es otro de los proyectos que quedó solamente dos kilómetros que se utilizó. Se hizo la veduría, pero como les especificaba, se hablan con terminologías que digamos uno del campo poco entiende, pero entonces uno como es feliz porque le van a hacer un proyecto.